FUERTE CON LA PELOTA EL EQUIPO DE FELIPE, OTRA VEZ CANEO, PASÓ A LA IZQUIERDA ALGOÑI QUE LEVANTÓ LA MANO SÓLO PARA DISTRAER, PASA POR ALLÁ DÍAS, BUSCA EL TERRENO, RECALDIERI, BUENA PAREDE, PARA CAUTERUCCHO, VÁ CAUTERUCCHO, PARA CAUTERUCCHO, GOL, 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 QUILMES, JUGADA ESPECTACULAR, TRIANGULADA, UN TOQUE, DEFINIÓ CAUTERUCCHO CON EL ARQUERO ENCIMA, Y QUILMES DA LA NOTA EN CÓRDOBA, LE GAN A ESTITUTO 1 A 0, LO HIZO CAUTERUCCHO. GRAN JUGADA, LO MEJOR DE QUILMES SIN DUDAS EN EL PARTIDO, CUANDO DECÍAMOS QUE ESTITUTO ESTABA JUGANDO MEJOR, APARECÍA QUILMES CON ESTA MANIobra, MUY BIEN TRABAJADA ENTRE CANEO, DIAS, Y RESCALANI QUE EN LUGAR DE RECIBIR Y PERFILARSE EL PARA REMATAR, DE PRIMERA HACE UNA LECTURA FANTÁSTICA PARA DEJAR LA PELOTA A CAUTERUCCHO QUE ACELERA DESPUÉS DE LLEVARSE EL BALÓN Y ANTE LA SALIDA DEL ARQUERO DE FINE CON ESE TOQUE DE DERECHA CRUZADO. EL CABESASO PERO VENÍA SIN FUERZA FERNANDEZ. BUEN, AHÍ ESTÁ EL INSTITUTO, EXCELENTE DIBALA QUE YA NO TENÍA ESPACIO PARA. Y AHORA CAUTERUCCHO PARA LIQUIDAR, CAUTERUCCHO. GOOOOOOOL, GOOOOOL DE QUILVES, CAUTERUCCHO VIEJO NAMÁS GRITAN POR QUILVES, EL URUGUAYO SE LA JUGÓ, LA CUERPEÓ, LA GANÓ, LA CRUZÓ, LA METÍO QUILVES, DA EL BATACAZO EN CÓRDOVA, QUILVES 2 LO HIZO OTRA VEZ CAUTERUCCHO, cero para el Instituto, lo gritan en River lo gritan en Central, lo gritan en todos lados también lo gritan en Quilmes no lo celebra Instituto, lo gana Quilmes 2 a 0 lo hizo Caute así es este deporte amigos, así es este juego todavía Instituto se lamentaba por la posibilidad del empate que no había podido concretar con el cabezazo de Fernández lanza el rápido pelotazo Quilmes, falla Barzotini, no se le puede otorgar este regalo